Uno de los temas que me tocó bailar es Inolvidable, de Jenny Rivera. La canción es una canción más calmada, es pum, pa, pum, pa, pum, pa, y te lleva un poquito de quebradita. Muy padre que Jenny va a estar cantando ahí la canción mientras yo la esté bailando. Estamos haciendo varias cargadas y estamos bailando un poco más. Estamos trabajando duro y yo sé que la quebradita la vamos a disfrutar, está muy divertida. Y luego el chaca está loco, ahora ya hasta viene queriéndome comprar y toda la cosa. Pero qué chulas las mueves hermosa. Muy calmado, eh. Las piernas, bueno, siempre a la defensiva. Esto fue por haberle agarrado la nalguita. Lo siento mucho, tenga. Si usted es una mujer a la antigua, la voy a tener que aventar. Pues hay que ceder un poquito, ¿verdad? Un poquito, güey. Confía en mí, preciosa. Tranquila. Mira, mire, yo lo único que quiero es que usted esté bien. Dígame, escoja un color. ¿Qué color le gusta más? Lista, mire, nada más. Escoja. O este o este. ¿Eh? Pues me encanta el rojo, está muy bonito. Pues es suyo. Así que flojita y cooperando. Te dije, te dije que no. Yo no soy de esas viejas que acostumbras a agarrar. Tela c***gada. Tato, tłamera. Tato. La c***gada. Gracias.